En BDSR les garantizamos un proceso muy estructurado a la medida de cada persona, donde vamos a trabajar las cuatro habilidades del idioma, hablar, leer, entender y escribir, basados en el marco común europeo de referencia. Y también les garantizamos una compañía muy humana, que los va a acompañar realmente en su proceso y siempre está muy pendiente de lograr los objetivos establecidos desde que empezamos cada uno de los procesos.